Me voy a meter con el mismo, me voy a dar 15 Ah, tengo 1600 Me voy a dar Es más curioso Chover, entonces, ¿cuál te salía con menos pin? Ya ni me acuerdo A ver, espera, capaz que entre este Si es que entréis a ese, me voy a decir, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿El 7? ¿Cuál? ¿El 6? No, estoy entrando al 6, el mismo que habían dicho ustedes Dale, si entréis, nos avisa Y entramos al mismo, ¿vale? Si no, me cambio a otro Dale, ahí no nos decís con cuál tener menos pinca Dale, igual Oye, igual fue bueno, no sé Estábamos súper armados Si, hoy estábamos Repartiendo, no, a plomo Llegamos al mismo lugar de instalar las cosas, ¿no? Y aparecimos en 0 Yo creo que sí Pero igual el campamento era de pura arma No sé si cachaste arma Era de casco No sé Oye, en el equipo se podrá hacer con las armas que no tenían balas No sé Tenía como 4 armas No sé Aquí apareció en el servidor ¿Ya entraste? Si Tengo 197 LP Ah, un poquito Oye, no te veo bueno Ya, voy para allá a Chover Aquí va un minuto Chuuu ¿Crees que puedo abrir un minuto? Si, si apareciste en el bosque ¿En qué momento está allí? Parece que hay como... Tiene como una muralla Hay como un estado en lo chiquitito afuera No te metáis en estado, man No me sé si No, escucho O sea, Chau, no te metáis porque... Ahí voy a entrar yo Si te aparece... No, no, no... Dale Dale Me estoy entrando yo, Mati, con el otro sí personaje Porque igual no tienes que... Había entrado el otro día esta misma cosa Y parece... No sé, no, un estado esta cosa No sé qué, eh Juega, Chau Están los que son más piores Se han matado 30, sobre todo Chau, es que por aquí... Han encontrado un arma el otro día Por aquí Te deben dar una experiencia por matar bandidos Los locos que... Están en ropa Ah, los que tienen alta reputación Claro Yo voy en menos 2 de remoto de la acumulación Si, 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 si... Si, si, si... Si, 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 si... Si me ha tomado más... Ya me... Yo una distenderá... Ahí estoy entrando ¿Eh? El 6 estoy entrando Sí Falta el cruzado ya... Cierto Ahí hablaríamos la 4... De 4 a la parte Yo morí súper tontamente Es que a mí se me laggeó Yo no vi cuando venía cerca Mira, yo le pegué dos balazos A la cabeza del sol Y que ahí estaba vivo Que estaba muerto ya Se dio un paso para adelante Y... Para correr Y el loco como que... Como que... Igual me carga... Me parece que en ventana está nada... Igual yo estuvo el chico... ¿No? No... 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 Estoy corriendo... Estoy aquí... Está una roca Acabela... Dale... Choubert... Aprieta la AM ¿Ya ya? ¿ifieses, estás más cáliz? Sí... ¿Yo qué pasó? Me... Meó 있다 tu nombre... O sea mira... Aprieta perdón el Y ve el número que aparece al lado... Tu nombre es que vamos cambiando a lo mejor no vamos a entrar en el país voy a cargar el radio y vamos a esperar cuando viene no me saben, no puedo ¿en serio? ah, el número 37 me llamo eléctrico eléctrico es el número 37 ¿cómo te llamas tú? me llamo rock and rolla creo que rock and rolla me puse rock and rolla rock and rolla rock and rolla estoy intentando es que ahora estoy intentando te reviso el tiro tengo la barrita llena ya ve bien no tengo nada todo pelado me tiro al suelo y te agrego ¿quién está creando? agrega el automático ya estoy entrando recientemente ¿le short? ¿cómo te llamo? eléctrico es el número 37 no, ¿cómo lo hago? apretan el tap no, ¿y cómo lo hago? donde parpadea apretan ese tap no, me aboto no, me aboto me aboto me aboto ¿está también encontrar seguridad? alguien existente a mí Ese es el jugador inexistente Váselo de nuevo Váselo de nuevo Me agregué amigo Me bato, intenten encontrarse por mientras Dale, estoy esperando el chaval, me acepto El tap chaval, tap Donde iba al padea Si, si Si, pues si lo aprieto y lo aprieto va a aceptar Y no me dice, jugador inexistente Entende Si, eso va a mi De ser eso, jugador inexistente Que onda No, pero ya donde estáis, apriete el mapa Ay, estoy al lado Si va, donde estábamos nosotros Ya no me acuerdo ¿Sleepy qué es? Estoy ahí como Ahí estamos Espera que vean mis cosas ¿Cómo era acá? Dale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Dime dónde estáis Y ahí tenéis que acercar el mapa Para ver que la más Tiene que salir un monito amarillo Ahí es Ahí es donde está el marillo Que bueno amarillo Este en el mapa Te aparece como cuando tenéis la parte Y le sale un monito amarillo No, pero si todavía no estábamos yo como En el... Ah Y como hace donde estoy yo en el mapa Te sale un... Es como un triángulo No es por nada, pero aquí no hay ningún triángulo En serio Búscala bien chico Tenéis que estar en alguna parte del mapa No le voy a estar tan ciego Un triángulo blanco Un triángulo blanco Es el único triángulo blanco que veo en mi mouse En el puntero Ay ay yo lo pillé Yo lo pillé Por eso te digo que yo lo pillé En el survivalist Outpost Oh que le fue bien Es ahí Busca... Busca Sleepy Crest Algo así ¿Qué cosa busco? Es Sleepy Crest Que está como al sur Como abajo Sí Sleepy Crest Está como abajo A la izquierda De Caster Pino Algo así No me acuerdo Sí Ya ¿Voy para allá? Eh... Intento ir para allá ¿Voga? Igual yo ahora estoy conectando Porque... Te avisa el tiro Puta... Yo estaba al lado de donde morí Si están las cosas Estaba al lado Y me dejó el tercer El tercer El tercer El tercer El tercer Para que él me conecte Yo ahora estoy... Pues me aprieta escape Y ve abajo ¿Qué hora es? 12.08 Es la mañana Vale Vamos que me conecte Vamos, vamos A ver Yo diría que eso es lo malo de estos juegos Que igual como que... ¿Dónde pueden encontrar los servers? No sé ... Queda acá en sigue como un tránsito Si Si Pero por lo menos ahora se me demora como... 2 minutos o un tránsito Ahí... La otra vez se me caiga como... No me he bajado de nuevo A ver está corriendo que me está bajando la verdad Ahí voy de nuevo Si es que se muera, no he bajado casi nada loco Como que corre no vas a ganar Vais con el... con el shift corrido y chover Tienes que dejarlo apretando Subo 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 Y con el control es como que... Vais como... Puesta agarrar, ¿no? Se cansa haciendo Ah, también decía... No necesidad de... Gaza... Así... Decía que también... Puedes sonrarte Y aquí tan harto Te chover ahora adentro y te agrego A lo mejor buscame tu Me llamo M101 Dentro de esto todavía, ¿no? ¿Cuál era tu número? ¿Cuál era tu número? ¿Cuál era tu número? ¿Cuál era tu número? Yo no te encontré conmigo Ahí está, ahí metías Ahí te envió invitación Dice jugador inexistente, ¿no? ¿Qué onda lo duro? ¿Qué onda lo duro? ¿Qué onda lo duro? ¿Qué onda lo duro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda lo duro? ¿Cómo estás? Está bueno Yo voy a buscar... La casa... Cosas... Que igual había noche ¿Marí? ¿Le podía escribir al Crudot? Que yo iba a estar un rato nomás Es que quería que jugáramos todas Que mañana te voy a ir Quiero que yo voy a ir después Dale, por ahí decirles que en la pantalla de carga no puedo hacer nada Si no se me explota ¿Me veas algo? ¿Qué no? ¿O? ¿Se da de clavos? Pepe, déjame ir ya azul ¿Cuál es la paleta para llegar a donde? Sí, Dios ¿Vale? 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 Vamos a que me entre Vamos a que entre Marí, júntense en Sleepy Christy Acuesto algo así, Christy Creo que encontré un límite del mapa Fue muy mal día Corre para hacer ¿Vale? Guídate por la Arriba de tu personaje Y o sea, como voy a bajito Aparece de doble, B, E, S Están las coordenadas Y tengo un paquete de aquí No me sale Ah, sí, sí me sale Bueno, no había cachorros Eso ¿Qué decir? ¿Qué es lo que me sale? ¿Lo que me sale? No, por favor ¿Qué es lo que le ve? que tende No sé si la pistola de clavos le cae Oye donde consigo armas? Tienes que pasar como a los pueblos que hay Corre, corre Aquí voy otra vez Me van a morir loco, me van a matar Hoy no hay ninguna manera de avanzar más rápido si es que avanzó superfoco en el mapa grande No Es que por ejemplo puedes ir a hacer un auto, puedes construirlo pero necesitas herramientas, gasolina, puedes hacer hasta helicóptero Ah, es como, si po, si po, yo he visto helicópteros que están destruidos Y son, que se cayeron y tienen que haberse estrellado Así que si, que cuando me disparó no me destruyó todo ese no Y cuando salí por fuera me... Igual... Fue una escaramuza ahí Mati Fue una escarabecina Fue una escarabecina Fue una escarabecina Llam crescita Fue parte anterior En el futuro ¿Como? Están bien Ahí estoy intentando conectar de nuevo porque esta es mi cuarta vez jajajaja vamos a mi me acabo de hablar de hecho a ver como no voy a ir no se, ordo lo voy estoy todavia? estoy agarrao como su un cuerpo bueno entonces hay que esperar a ver si el sea, me aparece o no? el sea se va a ser interlocutor esta bueno para los 10 de ese parte Encontramos harta arma ahí Venga querida, ya en esa cuestión que estamos hartas veces ¿Qué es? Vamos ahora si que sigue Está ahí cabrón Aquí se ha quedado mucha gente acá ¿Son zombies o no? Hay un tipo de blanco y otro que tienen como roja Encontramos zombies Sí, peleo a combo Ten cuidado si chueve porque quitan mucho Tienes que como ir clickeando mientras estoy ahí corriendo ese trapo ¿Por qué somos sin alma? Porque una vez se te equivocáis y te mandan más de paso No, ya me da ¿No me da? Me arrasquea Me arrasquea El mat El mat Es raro Es raro Tan rápido Ahí sí, bien Chubber ¿Cómo te llamas? Ya, 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 ya El eléctrico 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 Te añadí amigos chubber A ver Vamos a estar todo eso Jugador inexistente Me Coloca tap Coloca tap Sí Te debería aparecer Jugador inexistente ¿Cuál es esto? Jugador inexistente Jugador inexistente Jugador inexistente Jugador inexistente Escucho Es que parpadea Oye, se llama Leceba, pero ¿sabes que iba a nos aparecer por Short? ¿Cuál es esto? ¿Cómo se llama? ¿Te moriste? ¿Estoy vio? Es decir, te va a morir, déjame el short ¿Estás esperando? Así que lo voy a acompañar ahí Ahí está, ahí está Ahí está Chover, aprieta el short En 30 segundos para que no vayas Chover, aprieta ahí está, clic derecho, aceptar invitación Ahí está, ahí la cerra, tú ya puedes Ahora mira, aprieta M Oye, para mí que Chover no me quiere aceptar Chover, mira, aprieta M ¿Está en seguridad? ¿Veis una cosita amarilla? Los caminos son amarillos No, pero es un monito No, pero es un monito Es un monito Es como... Es que no veo nada, amigo Pero búscame tú mejor, porque yo lo voy a hacer El perdón Oye, si, si Mira, anda, mira Chur Chur Ya Matri sorri loco, no La verdad es que... no quería agregarte No, o sea, fue tan mala No, no me salía de verdad Sería un jugador inexistente Me agregue ¿Me viste? No sé, te agregue po No sé, te agregue po Invitar al grupo Ahí te invité Pero me hice jugar inexistente ¿En serio? Sí, estás en un grupo A suerte de ese grupo ¿Cómo me salgo? Elimina a alguien Gracias Ahí yo abandono el grupo Abandono el grupo Dale No se ve que nos va a ver Que la madre es con Cristo Contigo Ya diganme ¿Dónde están? Yo estoy en En una cuestión que se llama En el mismo lugar En el SleepyCrest Oye voy a SleepyCrest Chul anda SleepyCrest Ahí voy a salir de tu grupo Ahí sí Dale Pero ahí tengo El copa Arroba ahí por loco Puta Mati no te puedo agregar Ahora No te puedo agregar No te puedo agregar Anda SleepyCrest Ahí es más abierto Estoy sin nada Dale Yo 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 Deligés Pero en el cerro Está al frente Está acá al lado Oye ¿Por qué están tan ahí ustedes? Yo Mira yo estoy Cerca de Glenwood Springs Algo así Chubbert Y te mandé la invitación Te sueldo No sé cómo llegar tan rápido No hay Chubbert Puta me dice Jugador inexistente No te puedo aceptar En serio Te colocas a estar Y me dice Jugador inexistente Se está Aceptando la invitación Aceptando mal Oye Oye Pero aquí Se han diluido Aceptando Ah Yo te encontré Seba Seba Acabinación Donde estoy yo También Dale Dale Voy a buscar Voy a buscar Al Mati Y con la rima Voy a ir Aceptando Oye Estoy en el mismo lugar Donde Donde pasa Todo O No Si No Ahí Donde Aparecimos ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Se me Se me Se me Se me Se me ¿Dónde Está? De ahí Donde Reaparecimos Ahora La primera vez Ya Ahora Ahí Al lado del granero Ahí con Silo Estoy Dentro Dale Si No Tengo Ni Armas Con Chuta Mare Yo Tengo Un arma Tengo Un arma Disparé Sin querer Escucha Con eso A mí Son de A mí Me Maté Una Coche Me está disparando Una pistola Ayúdame ¿Dónde estáis? ¿Para qué lado? No Estoy Por afuera Estoy Al Camino Hacia el Este ¿Para el camino? Ahí Ahí Me vi Mira No Mira Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Mira Hacia atrás Hacia atrás Ahí estoy No se pueden robar Autos Si También se pueden robar Pero es que hay Pocos Que están Bueno No dejaste Ninguna Tijeras ¿Me dejaste Una pistola? Es que no tengo Nada más Dale La tijera Sigamos Buscando Yo me acuerdo Que en esa casa Había Un cosito Ay Menos mal Que esto Tenía 50 Alas Pero Este 12 Se Suele que Estaba Donde Es que Es automática Y como que Te dispara Y te salen 20 A ver Acá Hay un casco Lo voy a poner A Asistir Así que Yo iría a esa casa Aunque No sé Si Hay Igual Ya Verán Atentos Me voy a Corir la espalda Buena Puro tiro Puro tiro ¿Qué hay acá? Hay una botón de Oh No hay nada Qué fraude Ah Vendaje Es que Temer Terrido En Hay Escobilo Acá Hay 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 No tengo gasolina Ahí en esta casa está más vacía siempre Es como una trampa Dale Dale La esterita ahí para ayudarte Mati, te acordes que me debí plata Mira para acá Mira para acá Vamos a buscar el short Seguimos loteando Mira Vamos a salir de ese campamento Si querían Me explotaste algo Un arma Oye, me veo que vienes por la izquierda Cuidado, no Se me pego No Se me pego Se me pego Me mató No No Se me pego No 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 Mati, ¿está grabando esto? Decía ahí, clarito, me metí hace uno de asesinado sin misericordia y una pistola un arma automática ¿Cómo me damos esto? ¿Te maduro? Yo no era zombie, Mati, por si acaso Mati, ¿tú sabes que eso te aumenta la reputación mala, cierto? ¡Claro me! Tengo un pulo de chalé como en esta carta Cerca de la de la Hammer hay armas bacanes, delante la pude ver pero ahora los zombies me atacaron ¿Cómo sonaba? Esa pistola era como un francotirador Sí, bueno ¿Cómo, siembra? No, 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 no Me ando como persiguiéndome y no veo nada Mati, antes lo estaba disparando porque cuando yo estaba llegando escuché unos tiros Sí, pero ya era ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo dije, ya me están me están recibiendo acá en este en este pueblo ¿Dónde hay chula? Entrando al centro ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? No sé Yo tiro esa se me explota mi PC bueno muy poco FPS La tiré Ah, no Uhhh 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 La tiré Uhhh 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 Oye, ¿sabe cuando llegaron a T2 con un bug ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos tipos nos podían de bloquear? ¿Cómo? ¿Cuando llegaron al nivel hacia el rongo duro ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Llegamos ahí? ¿Qué pasó? ¡Loco! Ah, es que teníamos el... Ehh Lo que pasa es que yo cuando cuando lo hice tenía 30 30 mil y y cuando llegué al nivel 15 me dieron como 40.000 puntos me alcanzo para 12 pero a los cabros creo que le dieron 40.000 pesos pero era por el bono triario no veo nada me desconocen este video no, no, no Mati si estás conectando, espera un poco me ha parecido, no, me inviten más o menos me voy a quedar ahí, está mucho ¿puedo estar matado o no? ¿dónde estoy? me ha parecido donde mismo, me había desplazado delante parece que siempre aparece donde quedas, moriste o donde te quedas si, cuando te desconectai te deja donde mismo pero cuando te matan, te deja aleatoriamente en el mapa se me cerró el juego si me disparé al zombie ¿cómo le pegué a ti? te quería salvar yo me guardo esa maldad aparecí en medio del agua que chucha no, pero ¿por qué? me desconecto creo que mi conclusión es que no puedo jugar con rock and roll tengo que jugar con el deseo si no, no me conecto no, no me lo he quedado por la noche hay que ir yo no puedo hacer nada huele uh, me estás siguiendo huele chao Ya Mati, la mentira se llevó y yo, voy al rescate Maté como si un zombie no, Mati Tengo una granada y me piqué cuatro, en la segunda, creo que tenía dos granadas Te hay ganker Mati Oye, me dieron como 1000 de experiencia y por haberte matado Te dieron 1000 de experiencia Mira que buen negocio, ah Mira que buen negocio, ah Vamos a tener que ir a matar a Sibiri Chau, no me dijiste que estaba ahí Está ahí desarmado, si Ya me salí del juego, ¿no? Te robaré, sigo al final Chau, buen juego Chau, no lo hagas Chau, no lo hagas Chau, no lo hagas Si, eso es lo malo que tiene el juego, como que te decepciona Chau, no lo hagas No lo lo hagas Aforesse, no lo hagas Chau, no lo hagas Chau, no lo hagas Chau, no lo lo hagas ¿Parafiar un품 no es el Baja, sí Svaf en el Ég en ég tóma Y Svaf El Mati Que? Yo en breve tengo que ir a acostarme Tengo que salir Voy a seguir estudiando Como para verlo Antes de dormir Pero juega a Dota con el Shower Ahí stream ahí Salen Salen Espera si Si, veamos si nos encontramos Deja ver si es que me conecta Juegame un rato mas Si Voy a la mitad ¿Dónde me ponen Shower Master? ¿Cómo? Si ¿Puedo? No ¿No? ¿Vale? 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 ah hoy ya tengo va a jugar el bono diario quiero ver eso yo quiero ver el evento creo que no me está conectando tengo la barrita llena déjame ver si es que me conecto a ver a ver a ver voy a estar en el cheroca o no? estoy estoy osea estoy seguro que no me voy porque tendríamos los 5 a ver a ver mati jajajajaja puta la huella estoy preguntándole a la bola o no? mati? ah estoy a pololei o no? a mi se me sentó 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 yo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ya el cruz se está jugando de TX Ya, cabrón, yo voy a... Voy lavándome lo que este Y lo que me haces, me haces por el miembro Si lo veo con la transmisión Voy a parar así, para quitar a lo que me haces ¿Y te ve gente o no? ¿Tenéis suscriptores? No, yo sí ¿Cómo se llama buscarlo? Me voy a sopear